¿Qué es Hyundai Elkona? Hyundai Elkona es un modelo muy importante para nosotros, un modelo muy llamativo, con mucho éxito entre nuestros clientes y con la nueva generación hemos querido mantener ese carácter tan único del Kona en un modelo totalmente nuevo. ¿Qué es Hyundai Elkona? Trabajamos como es normal en equipo y claro, yo también he trabajado bastante en este modelo, pero sí, es el resultado de un equipo. ¿Qué es Hyundai Elkona? Totalmente nuevo, ha crecido en dimensiones, para mayor confort en el espacio interior, también mayor espacio de carga, como digo, ha crecido en todas dimensiones, pero mantenemos ese carácter, esas proporciones de la primera generación todavía. Al tener mayor espacio de carga, estamos seguros que para familias será una opción mucho más atractiva. El eléctrico se desarrolló desde el principio, en paralelo. Digamos que empezamos con la versión eléctrica para tener en cuenta todos los requisitos del modelo eléctrico y eso ha influenciado mucho en el diseño de la versión de gasolina. Puede ser que algún cliente se plantee más tal vez la opción del Kona, pero en general aún hemos mirado que mantenemos una diferenciación en tamaño suficiente entre ambos modelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!